El sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Sol 106.5 Bien señores, tenemos en la línea telefónica a Adrián Boden Pimentel, dominicano que reside en Carolina del Norte y quiere compartir algunas cosas con nosotros. Buenos días, Adrián. Buenos días. Adelante. Bueno, le estoy llamando para informarle cómo está la situación aquí en el estado de Carolina del Norte. Sí. Realmente la situación en el área de Wilmington es muy caótica todavía. El área de Stabil, en Nueva Carolina, se esperan inundaciones. El agua ha crecido 62 metros sobre el nivel regular del agua en el puente. Ok. Hay aproximadamente 1.7 millones de pollos muertos por ahogamiento. ¿Cuántos millones? 1.7. 1.7 millones. Sí. También tenemos cerca de esa misma cantidad de cerdo, ya que el estado de Norte Carolina es un estado agrícola y productor en gran cantidad de cerdos. También hay un detalle con la planta nuclear que queda cerca del área de Wilmington. Las autoridades están trabajando en eso ahora mismo, sobre que hubo una fuga o algo por el estilo. Y realmente la situación con eso es que están las autoridades investigando, porque se supone que se presume que se mezcló el agua con un químico que no debía y que el agua puede estar contaminada. Adrián, al presente, el suministro de servicios básicos como agua potable, como electricidad, la telefonía, ¿cómo están esos servicios? La telefonía siempre se ha mantenido, el agua potable en el área donde yo resido, que es el área de Clinton, estamos hablando de unos 60 millas de Wilmington, se mantiene. La luz se está recobrando, ahora mismo hay aproximadamente unos 10.000 clientes en mi área, sin servicio energético. Wilmington está totalmente devastado realmente. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. ¿Y de los dominicanos, qué sabe de nuestros compatriotas? Bueno, yo resido en un dominicano y la mayoría somos familia y realmente, gracias a Dios, no pasamos a mayores. Pero sí hubo inundaciones de carreteras, cortes de carreteras, cortes de puentes, porque aquí las carreteras no son como que tan trabajadas como deberían de ser. Sí. Bueno, pues muchas gracias, Adrián. Adrián Bodin, Pimentel, gracias por esas informaciones. No, gracias a ustedes. Desde Carolina del Norte. Buenos días, adelante. Muchas gracias, buen día, país. Adelante. Quiero informar, Rejulio, que todo este video de Maduro burlándose de un pueblo un cuento de hambre. Usted no tiene madre. Este hombre hay que ponerle un stop de esta burla. ¿Usted se cree que es posible que un chef cortándole este filete de carne y él fumándose un habano, no sé por qué no le propone la boca y la mano, burlarse de un pueblo, que cómo juega que haya gente de esta, para cada país que le pueda abrir frontera. ¿Por qué es pasando, hambre? No encuentra medicamentos, no encuentra alimentación, ni aunque tenga el dinero. Este hombre para burlarse de una sociedad como Venezuela, tan productiva como era Venezuela. Para Maduro. ¿Le explico qué pasó ahí? Esto no puede seguir pasando, Julio. Este hombre que está en un barco. Gracias. Gracias, gracias, soñador. Gracias. Gracias. Hay un restaurante turco que se llama Salval. Se llama Salval porque el chef, que se ha hecho famoso por un disparate, ¿no? Porque le tira sal a la carne después que la sirve. Él está en Turquía, pero además está en Dubái, está en Doha, está en Miami, está en Londres, está en las principales capitales del mundo. Maduro, cuando salió de China, hizo una escala en Turquía y fue al restaurante de Salval. Y entonces en el restaurante, lo pueden poner el video, por favor, que se hizo viral, está en BBC y está en el diario El País. Entonces Salval le hace un performance, una presentación a Maduro. Esa carne como brasileña, de rodillo, se la sirve en la mesa, cuesta 200 dólares el servicio en Salval. Y además se ve que Cecilia, la esposa de Maduro, le lleva una caja de puros personalizado con su nombre. Sí. Y esas dos expresiones, el restaurante de Salval y lo puro, mírenlo ahí. Ustedes ven, él está... y el que está atrás es el chef, el chef Salval, el que tiene los lentes. Sí, de hecho Salval fue él mismo, en su restaurante, fue quien publicó el video. Sí, después lo quitó. Porque es una costumbre, ¿verdad? Cuando le visitan... Miren, miren lo que él hace, miren lo que él hace en la pantalla derecha. Sí, pero cuando le visitan personalidades, cuando le visitan personalidades, y el presidente de Venezuela es una personalidad, él acostumbra a personalmente darle la atención. No, él está él mismo haciendo los cortes de la carne. Y después que termina... Él está él mismo poniéndole atención a ese visitante, visitante distinguido. Y después, él pidió excusa y retiró el video. Él se hizo famoso porque él, cuando... él hace como un baile para ponerle la sal de mar a la carne. Hace una loquera ahí. Y mira la vigilancia que hay en el restaurante. Y un movimiento, entonces, con las manos y eso. Entonces, se ha hecho famoso en el mundo entero. Y Maduro, como hay dos millones de venezolanos que han salido por la crisis económica en Venezuela, se ve contradictorio que esté comiendo en un restaurante de lujo y que esté fumando puro personalizado. Y eso, le han caído todos los palitos arriba. No, y hay un cálculo. ¡Cálculo!